Bueno, en la línea telefónica está Camila Martínez, quien es precandidata a diputada local de Morena para el Distrito 18 en Benito Juárez y Álvaro Obregón. Es comunicadora política por la UNAM, tiene varios diplomados y maestrías, uno de ellos en la Universidad Salamanca, España, diplomado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otro más de Periodismo por el CIDE. Y bueno, pues es muy joven, pero pues tiene experiencia precisamente en estos temas de comunicación. Camila, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, más gracias por la invitación. Y entiendo que también estás participando en el equipo de la vocería del equipo de Claudia Sheinbaum. Así es, tanto en el equipo de la Organización Juvenil, que bueno, desde incluso cuando se empezó el proceso para elegir la coordinación de los comités, que es un proceso interno del partido Morena, desde ahí se empezó a generar una red de jóvenes a nivel nacional y bueno, pues participamos tanto en las vocerías como en el equipo de la juventud. ¿Qué edad tienes, Camila? Tengo 27 años. Bueno, eres muy joven, pero ya con experiencia, fuiste integrante en el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y bueno, ya tienes experiencia en el sector legislativo, en el Congreso Federal. ¿Por eso quieres ser también diputada local? Así es. Sí, pues bueno, a ver, un poco hablando de lo que ha pasado aquí en el distrito que abarca la mitad de Benito Juárez y Álvaro Obregón, me parece que existen diversas problemáticas que no han sido atendidas con las autoridades, los representantes que el día de hoy tenemos, ¿no? Saben que Benito Juárez es una alcaldía que durante bastante tiempo ha sido gobernada por el Partido de Acción Nacional, del lado de Álvaro Obregón, esta administración también está siendo gobernada por Acción Nacional y bueno, pues sí hay una demanda, me parece legítima, de las vecinas y los vecinos, de no estar de acuerdo con cómo se han llevado distintos temas. Está la problemática del agua en Álvaro Obregón muy fuerte, está la problemática de las construcciones irregulares en Benito Juárez, que además ha afectado los servicios, el acceso a servicios de los vecinos, las problemáticas, por ejemplo, incluso de departamentos que han sufrido incendios, que han sufrido explosiones, vecinos que tienen ahorita la problemática. Y el tema de la falla geológica que está dando muchos dolores de cabeza. Y ese tema es importantísimo, ahorita desde Plateros a Miscuac hay una grieta que ha afectado domicilios, incluso la iglesia de Miscuac está ahorita cerrada y entonces uno se pregunta, ¿cómo si sabemos que hay una falla geológica? Si hemos estado viviendo los microchismos, seguimos teniendo construcciones irregulares. Exacto, sí, nos parece un contrasentido. Camila, muy brevemente, nos queda poquito tiempo. Desafortunadamente la mayoría de los jóvenes mexicanos no votan y entre los que votan, los que menos votan son los jóvenes que pertenecen a clases medias, sobre todo universitarios. ¿Qué hacer o qué harías precisamente para motivarlos y dirigir el sentido del voto, obviamente, hacia el grupo que ustedes representan? Los jóvenes somos el 40% de quienes van a decidir la elección de 2024. Es decir, tenemos que estar conscientes de la enorme capacidad que tenemos de poner en el centro las agendas de las juventudes que durante mucho tiempo no fueron atendidas. A mí me parece que lo que hay que hacer es acercar, por un lado acercar la información de los logros de atención que se ha tenido para la gente de las juventudes, como por ejemplo Claudia Sheinbaum, mientras fue jefa de gobierno de la ciudad, abrió nuevas universidades como el Instituto Rosario Castellanos, como la Universidad de la Salud, apoyó a las juventudes a través de la universalización de becas, y sobre todo que ha cambiado el espacio social desde donde nos desarrollamos las juventudes. ¿Por qué? Porque antes durante, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en la guerra contra el narcotráfico, algunos de los más afectados fueron los jóvenes, ¿no? Pues son los principales afectados. Camila, te invito para que nos visites aquí en la cabina y nos ayudes a armar una mesa de jóvenes, precisamente para promover el voto y que tengamos más tiempo para poder conversar contigo y con otros jóvenes que están interesados precisamente en política, que mucha falta nos hacen en este país. Perfecto. No, te agradezco mucho el espacio. Nada más decir que aquí hay un espacio abierto para las juventudes. Nos estamos organizando, vamos a ir este viernes al arranque de campaña con Claudio Silva Maltócalo y los invitamos a todas y a todas que nos puedan acompañar. Pues ahí estaremos pendientes en la cobertura y nos comunicamos contigo para agendar una mesa y que nos visites aquí en la cabina. Excelente. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Es Camila Martínez, parte del equipo de la vocería de Claudia Sheinbaum, precandidata a diputada local de Morena para el Distrito 18 y, bueno, pues experta en temas de comunicación política. Ya nos vamos, se nos fue el tiempo muy rápido. Muchas gracias a todos por su atención. Yo soy Miguel Bárcena, lo dejo con la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta. Atención, este equipo de trabajo estará de vuelta mañana con usted en punto de la una de la tarde. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las cuatro de la tarde. Manifístalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9 La Radio con Poder.